¿Qué tal? Bienvenidos nada más a mi canal En esta ocasión les voy a estar comentando sobre algunos de los cosplays que he realizado para quien no tenga conocimiento se conoce como cosplay a la actividad de costume replay que viene en el ingres juego de disfraces la intención es interpretar un personaje de alguna serie película cómics, manga, lo que tú quieras y vestirte como este mismo y comportarte como el mismo es más o menos así como llevar a la realidad de un personaje tanto que te guste como que te haya marcado a la infancia todo es posible en este mundo así que en esta ocasión les voy a estar platicando sobre todos los trajes que he sacado hasta el momento en primer lugar tengo a Madara Tobi que es este que tengo acá y es esta versión que no me equivoco deben estar saliendo las fotos por acá fue mi primer traje fue mi primer evento fue en el 2010 cuando empecé en este mundo de las convenciones y disfrazarse y todo esto me llamó muchísimo la atención y creo que fue el más sencillo que pude sacar porque me empecé dos días antes del evento así que no creo que me haya quedado mal pero bueno otro traje que tengo tengo también este otro traje también tengo a Marshall Lee que es la versión masculina de Marceline de Hora de Aventura lo he sacado en dos o tres eventos y constantemente trato de mejorarlo tengo también el sombre de lo loco de Alice en el País de las Maravillas este también he sacado de Orochimaru de Naruto para un diciembre saqué de Jack Frost de la origen de los guardianes este tengo también de Madara pero la versión que tiene el abanico es gigante que es esta que está acá para un Halloween saqué de dos caras de Batman hicimos un grupal todos en la un me dijeron mis amigos son cosplayers también y nos fuimos salimos todos de Batman a la universidad de diferentes personajes de Batman y acá estamos dos caras mi versión de dos caras este también para un Halloween saqué de Freddy Krueger lo tengo acá de este lado este el Halloween del año pasado saqué de Dark Mouth y el último traje que he mostrado en calle ha sido de Joker de Batman tengo dos versiones de Joker la versión como Joker bandolero y una versión como más sutil este por eso fue que me terminé pintando el cabello este y si bueno si si eso creo que han sido dos trajes que he mostrado este tengo una cajita como dato tengo una cajita eh con todas las entradas de los eventos a los que he asistido la idea era irles mostrando pero he repetido el cosplay de Marshall League como en tres eventos he repetido el Shimaru como en dos o tres eventos también hay trajes hay entradas que no tengo porque son sellos y no las tengo obviamente pero si este estos son los trajes conté aproximadamente unos 12 o 13 trajes que tengo este tengo muchos más que quiero sacar tengo otros en proyectos tengo otros en lista si me has visto con alguno de estos trajes puedes darle me gusta y comentar acá abajo este si tienes alguna acotación si has he ido a algún evento si te llama la atención este tipo de eventos puedes comentarlo también abajo en tus comentarios en tus comentarios en los comentarios y no se olviden de suscribirse comentar y darle me gusta para tener más de este tipo de contenido los próximos trajes que estoy por sacar estoy trabajando en tutoriales ya que es algo que mucho se ve en mi canal este es lo que tengo más vista en mis videos tengo un tutorial de la guitarra de Marceline que debe estar por en mi canal se pueden pasar por él en este lado que pueden pasar por él a verlo este tengo muchos otros tutoriales tengo algunos make-ups este que he hecho y si tengo muchos proyectos en mente así que espero les haya gustado y nos vemos próximamente la semana que viene chao la la